La verdad que muy contentos porque se notó muchísima gente, la gente estaba contenta, la gente salió a recorrer, pudo ver los más de 50 espectáculos que tuvimos, hubo muchos artistas que dieron vuelta por las calles más importantes del microcentro, así que en ese sentido creo que nosotros estamos viéndolo de una manera más integral, transformar a este evento en un evento turístico, si bien ya es declarado, pero hacerlo de interés regional es donde vamos a empezar a apuntar, con mayor ornamentación, con más artistas, la idea es que sea consecuencia de que la gente la pasa bien, que empiecen a comprar o que si ven alguna oferta la aprovechen, pero nuestra intención es otra, nuestra intención es tratar de darle al ciudadano una alternativa, un buen fin de semana, un evento tras otro que pueda tener ese contraste, de decir bueno, si querés comprar, compra, pero la verdad que está bueno que te quedes, está bueno que puedas aprovechar todo lo que hay para ofrecer en posadas. Hablaron con el sector hotelero, si vino gente a otros lugares. Sí, 70% de ocupación hotelera tuvimos este fin de semana, así que bien para el sector hotelero también. ¿Los comerciantes qué opinaron con respecto a la venta esperada? Tuvieron muy buenas ventas, entre un 35% y un 50% más que el año pasado, hubo la cadena de estaciones de servicio que bajó un peso el litro, que vendió un 100% más en toda la jornada, así que esas cosas se notaron. Yo creo que cuando se juntan todos, nos juntamos entre todos, se genera buena sinergia y la gente lo demuestra con todo, a pesar del frío que estuvo estos días, hubo muchísima gente en la plaza, mucha gente caminando, así que creo que fue muy positivo para todos. ¿Los comerciantes se jugaron un poco más también esta vez con los descuentos? Y dependiendo la salud económica de cada negocio, pueden hacer más o menos descuentos, pero creo que sí, que hubo muy buenas ofertas. ¿Cuál fue el día de mayor venta? El sábado, el sábado, pero tuvimos muy buen jueves, el viernes menos por la lluvia, pero el jueves fue muy bueno y por supuesto el sábado explotó. El domingo también varios comercios abrieron, es que no es algo tan común por ahí. No, pero se está viendo que el domingo tenemos un muy buen flujo de gente, donde la gente puede estacionar más cómodamente, donde los negocios que abren captan a los otros que están cerrados, entonces esa clientela puede comprar con mayor tranquilidad y bueno, se está viendo que es una muy buena alternativa para hacer compras. ¿Se analiza nuevos programas próximamente? Sí, tenemos ahora uno grande similar a este para diciembre, hacer una Navidad larga, así que creo que bueno, empecemos a trabajar la semana que viene ya a partir del próximo evento. ¿Se sabe el movimiento de dinero que hubo? ¿El número? ¿El movimiento de...? ¿De dinero que hubo? Ah, no, la verdad que todavía no podemos saber cuánto se movió, pero son cifras muy positivas. ¿Muchas tarjetas también? El 60% fue con tarjeta de crédito y más si se va a bienes durables, no es lo mismo comprar una prenda que un televisor, entonces eso siempre, en serio, el porcentaje es mayor. ¿Algunas críticas destinadas a la cuestión de la fecha, prácticamente un evento para la administración pública de la provincia? Bueno, no se puede contentar a todo el mundo, este fin de semana tenemos las PASO, así que era imposible hacerlo este fin de semana. Siempre va a haber críticas, siempre va a haber gente que no está de acuerdo, pero creo que la respuesta ha estado en este caudal de gente que salió a la calle. ¿Qué hay que corregir? ¿Qué hay que corregir? Siempre hay cosas para corregir, creo que tenemos que evaluar también esto de que no solo el empleado público puede beneficiarse, sino que tenemos que esperar al del sector privado, pero bueno, hay que compensar un poco donde no vas a vender mucho los primeros días, después los vas a vender más entrado la mitad del año, perdón, del mes, así que creo que hay cosas para mejorar siempre. ¿Cuál fue el rubro que más se vendió? Electrodomésticos anduvo muy bien y la parte textil anduvo también muy bien. Se hizo descuento en todo lo que es temporada, todo lo que es frisado, polares y ha tenido resultado. Por ahí, en niños, ha tenido un poquitito más de evolución. ¿Tenemos una idea de cuánto incrementaron las ventas a raíz de esta campaña? Los días que más se vieron movimiento, creo que fue el viernes a la tarde y el sábado. Eso se podría decir que un 15% más se ha visto de movimiento a lo que fue el año pasado. El sistema de pagos, la gente ha optado mucho todavía por la tarjeta de crédito, ha aprovechado los descuentos que los mismos bancos daban, los ahora. Yo creo que sí, sí, sí. Se notaba mucho pasar gente con tres pagos y seis pagos sin interés que es lo que nosotros estamos trabajando. Y me decías en productos, que los frisados, ¿qué más? Más que todo de temporada. ¿Y nuevas temporadas que han ingresado? ¿También? De nueva temporada tenemos muy poco. Si bien algo ya está llegando, pero sinceramente tenemos poco todavía de lo que es la nueva temporada. Ha empezado a entrar, pero se ha hecho hincapié en los descuentos, sobre todo en lo que es la temporada anterior. Por último, ¿de qué manera ese tipo de campañas puede ayudarlos a activar un poco o a mejorar a raíz de la crisis económica que estamos atravesando aquí en Argentina? Ayuda, ayuda un montón. Sinceramente, se notó mucho público en lo que es el jueves, el viernes. En la semana la gente estuvo analizando, mirando los precios, a ver si la gente no los tocaba. Por suerte, nosotros nunca nos manejamos de esa manera, así que creo que también hizo eso que la gente se decidiera lo que es jueves, viernes y sábado a venir a la sucursal. Estuvimos un buen fin de semana de promociones del Black. Hubieron, sí, muchos turistas que nos habían preguntado. Nosotros tenemos muchas cosas que sean de recuerdo de misiones, remeras y hacemos grabados en los mates. Esas cosas salen mucho. Y bueno, hubo un movimiento, un montón, la verdad. ¿Y quiénes compraron más, digamos? ¿Hay algún producto en especial que haya tenido mayor demanda? Sí, en realidad nosotros lo que más vendemos son los mates. Y hacemos promociones de mates con bombillas, hicimos 10% de descuento, 15% de descuento en los kits materos y salieron bastante bien, sí. ¿Cómo crees tú que ese tipo de actividades ha ayudado a activar las ventas en tú? ¿Tienes una idea de cuánto incrementaron las ventas? Y incrementaron, hablando de porcentaje, la verdad que más o menos un 10% a comparación de los días anteriores de la semana. También porque fue fechas de cobro que fueron cobrando. El día sábado fue el día que más vendimos a comparación de jueves y viernes porque ya habían cobrado las personas también. Y el tema de la cierre de las tarjetas, que también en eso se van fijando. Y ayer domingo abrimos, pero a la tarde, y la verdad que re bien. Pensamos que no íbamos a vender, vinimos a probar suerte porque los domingos no se suelen abrir, pero hubo bastante movimiento. ¿Y en los temas de pago, la mayoría de las personas optaron por el tema de tarjetas o también el efectivo estuvo muy presente? No, el efectivo estuvo muy presente por los descuentos. Nosotros hacíamos pago efectivo y débito, el 10% de descuento y el 15%. Entonces por ahí la gente iba, retiraba la plata del cajero, volvía o pagaba con débito. Y con las tarjetas también, con las promociones de los diferentes bancos, también hubo demanda. En el Black nos fue muy bien, se vendieron muchísimos productos. La mayoría fueron juguetes porque, viste, que estamos cerca del día de niños. Pero la verdad que se vendió un poco de todo, de todo. Fue muy linda la venta, aparte nosotros teníamos muy buenos precios. No sé, ¿qué más te puedo decir? Y digamos, no sé, ¿cuál fue el día más fuerte que tuvieron en ventas? ¿Y si sabes si la gente prefirió comprar en efectivo o con tarjeta? Los días fueron, o sea, desde que empezó el Black hasta el domingo que terminó, fue muchísimo la venta, muchísimo el efectivo. Bueno, sí, algunos, viste, como había descuento con las tarjetas y todo eso, también se usó tarjeta. Pero en efectivo fue bastante. ¿Tienes un cálculo a Proxo cuánto fue lo que incrementaron las ventas en general? No, la verdad que no. Claro. Y por último, ¿de qué manera crees tú que, bueno, que este tipo de campañas los está ayudando a ustedes como comercio en el crisis económico? No, no, es una gran ayuda, sí, porque acá, por ejemplo, en el local se hizo un buen descuento y llama mucho la atención, sí, por la situación económica que estamos, viste. Y aparte, cosas que no salen en estos días salieron, ¿sí? No digamos cosas viejas, porque viste que muchos dicen, ay, sacan todas cosas viejas que no se venden, porque nosotros recibimos productos nuevos con muchísimo descuento y salieron, salieron muy bien a la venta. Y lo que más salieron fueron las botas de invierno, todas las botas, lo que sea oferta. Nosotros laburamos con todas las ofertas que ven al cartel, teníamos el 10% de descuento, teníamos el 15% de descuento en efectivo y el 10% con tarjeta. Y después todo, se vendió, todas las ofertas teníamos, jota, zapatillas, botas, de todo. En el caso del Día del Niño, aprovechando un poco la temporada también, me imagino que el tema de niños salió bastante, o cuál producto se citó, ¿quién fue el que más? Salió parejo, se llevaron de grande, de chico, llevaron zapatillas de chico, tenemos mucho en oferta también, desde 150 pesos hasta 500 pesos tenemos de niños. Después tenemos botita en 300 pesos, de todo. Y la gente compró, digamos, en efectivo, con tarjeta, si podríamos hacer un balance. Hubo mucho de efectivo, hubo mucho por los descuentos, viste, que teníamos mucho descuento en efectivo, entonces se manejaron mucho con el efectivo. Y tarjeta también fueron 80 y 100 más o menos, así, por hacer un equivale más o menos. Sí, pero con tarjeta también teníamos descuento, entonces la gente también tarjeteó, así que anduvo bien. ¿Qué día fue el que más se vendió? El sábado estuvo muy movido, sí, el sábado laburamos bien, y el viernes. El primer día fue un poquito hasta que la gente, viste, pero el fin de semana se movió bastante bien. ¿Tenemos una idea de aproximadamente cuántos fueron los que se incrementaron las ventas? No te podría decir exactamente, pero sí, se aumentó un poco más que lo que venía, algo. Bueno, la verdad es que la gente está pasando un momento muy difícil ahora y no defendimos. No es lo que nosotros esperábamos vender, pero bueno, dentro de todo no podemos quejarnos, ¿no? Porque algo de lo que teníamos preparado, vendimos, yo creo que este año fue, no sé, un 50% menos de lo que habitualmente vendíamos. En estos días, ¿cuáles fueron los productos que más llevaron los misioneros? Y los productos normales que más se venden son lámparas LED, lámparas bajo consumo y en la línea de máquina, por ejemplo, taladro, amoladora y esas cosas que es lo que más se vende, es lo que más se utiliza diariamente. ¿Cuáles fueron los medios de pago que optaron para pagar? Y la mayoría todo en tarjeta de crédito. Lo que la gente realmente busca es, busca precios y planes de pago, porque nadie lleva consigo efectivo. Bueno, comparando años anteriores, ¿cuál cree que fue el balance? Y el balance, yo diría que es negativo en comparación de otros años, muy negativo realmente. Pero bueno, le vamos llevando y es lo que tenemos, y tenemos que poner la buena onda y la buena predisposición para salir adelante, ¿no? Bueno.